hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar acerca de los aprendizajes fundamentales otra vez sí vamos a hablar acerca de ellos otra vez porque bueno me parece en lo personal que es fundamental que aprendamos como docentes a distinguir acerca de lo que es fundamental y lo que no esto bueno nos va a servir para priorizar los temas que vamos a estar revisando en el salón de clases no solamente en el plan de reforzamiento sino durante todo el ciclo escolar que es un aprendizaje fundamental bueno aquel que es imprescindible aquel que es absolutamente necesario que nuestros niños y niñas aprendan porque si no bueno estarían careciendo de una parte fundamental de su formación académica pero cómo distinguimos que es fundamental y que no es fundamental les preparé un pequeño ejemplo a partir de mi asignatura artes visuales esperando que quede un poquito más claro imaginemos que yo como docente de artes visuales recibo a mis estudiantes y les aplico una evaluación diagnóstica y me doy cuenta que no conocen los colores primarios aquí por ejemplo en el eje de los elementos básicos de las artes hablamos mucho de estos elementos de color de forma textura y demás ok no conocen los colores primarios y yo me rasgo las vestiduras porque no conocen cuáles son los colores primarios bien me pregunto acaso van a ser artistas en algún futuro acaso este aprendizaje va a ser imprescindible para que puedan utilizarlo a lo largo de toda su vida qué pasa si no conocen los colores primarios pues bueno básicamente no pasa nada a menos que se dediquen a la pintura ya de una manera formal o incluso pintura de casa si pinturas de brocha gorda como decimos o incluso si son reposteros o algo que tenga que ver con la mezcla de colores es muy bueno que aprendan cuáles son los colores primarios pero qué pasaría por ejemplo si sean contadores en el futuro bueno sabemos que a la vida de un contador es gris y no les va a servir para nada estos elementos básicos de teoría del color que si sería fundamental pues bueno para distinguir que algo es fundamental o no nos tenemos que hacer primeramente una pregunta si esto es un aprendizaje para la vida lo va a utilizar independientemente de lo que sea a lo que se dedique lo que haga en el futuro es un aprendizaje para toda su vida le va a servir de algo ok si la respuesta es sí vamos bien si vamos por un camino y entendemos que seguramente es un aprendizaje fundamental por ejemplo en el eje de artes y entornos de artes visuales 3 nos encontramos el tema de diversidad cultural y artística y uno de los aprendizajes nos dice que el alumno reconoce las manifestaciones populares como parte del patrimonio y diversidad cultural de su país esto en otras palabras es patrimonio cultural primeramente nos preguntamos el conocimiento reconocimiento y valoración del patrimonio cultural es un aprendizaje fundamental para la vida claro la respuesta es que sí porque si yo me conozco a mí mismo si me me reconozco en mi identidad como mexicano reconozco mi pasado histórico cultural esto pues obviamente me va a repercutir en la valoración de mi propia identidad el fortalecimiento de mi autoconcepto y la mejora de mi autoestima así que bueno si es un aprendizaje que nos va a servir a futuro independientemente si somos artistas o no somos artistas pero vámonos también a la parte teórica recordemos que estamos trabajando básicamente ahorita con dos modelos educativos el modelo 2017 y la nueva escuela mexicana luego entonces lo que sugerimos es contrastar estos aprendizajes con lo que nos dice el marco teórico de estos dos modelos educativos y luego que nos dice el marco teórico de estos dos modelos educativos con respecto al patrimonio cultural aunque podamos vincularlo con el patrimonio cultural bueno de acuerdo con los principios en que se fundamenta la nueva escuela mexicana en su inciso a la nueva escuela mexicana fomenta el amor a la patria el aprecio a su cultura y el conocimiento de su historia eso es patrimonio cultural de acuerdo al perfil de egreso del modelo 2017 en el ámbito 7 que es convivencia y ciudadanía nos dice que el alumno se identifica como mexicano reconoce la diversidad individual social cultural étnica lingüística del país y tiene conciencia del papel de méxico en el mundo en el ámbito de expresión artística apreciación y expresión artística dice que analiza aprecia y realiza distintas manifestaciones artísticas identifica y ejerce sus derechos culturales por ejemplo el derecho a participar de sus costumbres y tradiciones esto es patrimonio cultural una más los fines de la educación del modelo 2017 nos dice que todo egresado de la educación obligatoria debe ser una persona que se conoce y se respete a sí misma que asume y valore su identidad luego entonces podemos concluir que el aprendizaje señalado en un principio si es un aprendizaje fundamental para la vida ya que será de gran impacto para el estudiante independientemente de lo que elija como vida profesional o personal además de que está sustentado en los principios de la nueva escuela mexicana el perfil de egreso 2017 y los fines de la educación del modelo también 2017 y lo mejor de todo esto es que para que yo pueda conocer reconocer y valorar mi patrimonio cultural además de identificarme con mi propia identidad como mexicano aparte de los elementos de las artes voy a necesitar de otros elementos históricos geográficos políticos y hasta genéticos lo cual me ofrece una excelente oportunidad para poder diseñar y trabajar un proyecto transversal así que si invito a mis compañeros de otras asignaturas juntos podemos diseñarlo y ejecutarlo por último si identificamos dentro de nuestro grupo algún niño o niña que tenga habilidades o intereses particulares por las artes o bien que incluso nos diga que pretende dedicarse de manera profesional alguna disciplina artística será importante hacer una adecuación diferenciada para atender esas características y los aprendizajes que originalmente no teníamos como fundamentales si van a adquirir cierta importancia o relevancia en la formación de este estudiante así que debemos de tomarlo en cuenta que tengan todos un excelente inicio del ciclo escolar viene difícil lo sabemos pero sabemos que podemos sacarlo adelante somos capaces de eso y mucho más así es que pues nada les dejé lo mejor y nos vemos la próxima adiós adiós y